El pastor de Yota, yo le digo hasta Dios allá, tal vez se dieron cuenta de la situación y lo mataron y el diablo le dijo, pa' que le dé gusto a la iglesia, desclárate que es. Porque al menos, Yota se declaró, y lo que están ocultos. Se encargan más del producto que tienen en la mano, se encargan más del producto que del que carga el producto. Los que están cautivos. ¿Tú sabes, Gloria a Dios? ¿Por qué tal vez tú estás pasando por eso? Porque yo no estuve cerca de ti. Porque si yo estuviera cerca de ti, yo no te voy a condenar. Porque lo que tú estás haciendo está mal, porque yo no te voy a apoyar y lo que tú estás haciendo bien. Tú te endemoniado, porque tú le abriste brecha, porque se encargaron de darle producción y cuidar el producto, pero de cuidado al que cargaba el producto. Gloria al nombre del Señor, Dios le bendiga, el pastor Julio César Santana. Y estamos bien contentos de poder llegar a sus hogares, como cada video que subimos en nuestro canal de YouTube. Que sea de bendición para sus vidas. Y en este día estoy bien contento, porque he recibido muchos ataques. ¿Cómo así, pastor? Que tú estás muy contento porque has recibido muchos ataques. Últimamente la gente, Dios me ha entrado en unos niveles que tal vez mucha gente no entiende. Y estoy entrando a la discoteca, estoy entrando a los lugares donde Dios me envía. Y hay gente que no le gusta eso, pero imagínate, la Biblia dice que los espíritus que salieron de mi cuerpo se levantan de tiempo en tiempo. Si los espíritus que salieron es porque la casa estaba desordenada. Ahora el que vive dentro de mí, el testigo interior, es el que me gobierna. Entonces cuando yo me muevo a una discoteca, o me muevo a un lugar, o a un prostíbulo, o en algún lugar donde hay alguien que está cautivo, yo lo hago bajo la guianza del Espíritu de Dios, porque el Señor me motiva a entrar ahí. Y por eso estamos dando esta entrevista, porque vamos a hablar lo que no sabe de Julio César Santana, por qué le entra a ese lugar. Una pregunta, pastor Julio. Cuando usted entra a esos tipos de lugares, ¿cómo las personas reciben a Dios? ¿Ha visto liberación? ¿Ha visto algún mover de Dios en esos lugares? No es lo mismo entrar bajo la legalidad del Espíritu Santo y ser dirigido por Él, que entrar por su propia cuenta. Cuando entras por tu propia cuenta, tu vida queda en vergüenza. Pero cuando entras bajo la legalidad del Espíritu, Él te da dominio sobre toda la atmósfera que está en ese lugar. He entrado a muchos lugares donde Dios es el que me envía, y a otro he querido entrar, y lo que me trae es problemas. Yo he aprendido a ser dirigido, y no tanto dirigido, sino a discernir cuándo es Dios y cuándo son mis emociones. Porque a veces yo hago un video que voy a una discoteca y oro por la gente, y yo he visto que muchos se han hecho viral. Pero también hay otro que yo he querido ir por mi propia cuenta, y no ha dado el mismo impacto porque no ha sido la dirección correcta. Y la mayoría de los videos que yo he ido al lugar a orar, lo he hecho de corazón, y he orado. Y hay otro que también he querido orar, y lo he hecho en mi propia emoción, porque era una palabra. Pero cuando lo hago de corazón, y lo hago porque soy dirigido por Dios, porque soy guiado por su Santo Espíritu, entiendo que no soy yo, que es Él. Yo soy un muchacho demandado, que Él está dentro de mí, y Él hace como Él quiera. ¿Te ha topado con personas que te han dicho, mira, yo hoy me iba a quitar la vida, o yo me iba a beber un veneno? ¿Qué ha pasado en esa vida? Bueno, yo soy una persona que hago lo que Dios me manda, donde Él quiere y donde Él me dirige. Julio César Santana nació en San Pedro de Macorís en el 1986, y yo crecí bajo influencia de rechazo, bajo influencia demoníaca. Entonces, yo puedo discernir cuando alguien está pasando por un espíritu de rechazo, yo lo siento antes de llegar al lugar. Hay cosas que a mí me pasan, y cuando yo me veo en el escenario, digo, pero esto era lo que yo estaba sintiendo ahorita, porque Dios me habla con símbolos, Dios me habla con cosas que yo hago, y después veo la situación, y digo, pero esto yo lo sentí. Y he ido a muchas discotecas, y a los lugares que he ido a predicar, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué tú me envías a discotecas? ¿Por qué yo tengo que ir a predicar? Yo no quiero predicar ahí, yo quiero predicar en la iglesia. Pero el Señor me dijo, tú no eres un pastor de iglesia, tú eres un pastor de la oveja perdida. O sea, no es lo mismo ser un pastor de un templo. Por eso es que la Biblia dice, bienaventurado, gloria a Dios, el que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. No es lo mismo, ni es igual, tú nacer en el Evangelio, que ser cautivo es un calabozo de más adentro. Porque todo el que está en un prostíbulo, todo el que está siendo atacado por el diablo, no quiere estar ahí. Por eso es que la Biblia dice, que a lo vil y a lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen grandes. No es lo mismo tú nacer en la iglesia y caminar bajo, que papá y mamá te llevan a la iglesia, nacer en el Evangelio, toda tu vida ver la iglesia, toda tu vida ver los hermanos adorando a Dios. Que tú ser oprimido por el diablo, ser en un tiempo instrumento del diablo. Por eso es que cuando yo veo una vida, eso me quiebra, porque yo sé lo que sufrí por querer salir de ahí. Sabemos que estuviste en cabaret, estuviste atado en la homosexualidad y todo eso. ¿Te sientes con un manto, te sientes identificado cuando ve a alguien dentro de un cabaret que sabe que no está lleno, sino que está vacío? Es que yo, las personas que están en esos lugares viven bajo un manto de hipocresía y de dolor. Viven bajo un manto de rechazo, viven bajo un manto de hipocresía. ¿Por qué un manto de hipocresía? Porque la mayoría de gente que no tienen una identidad definida y clara, cuando están en medio de un momento de felicidad, se gozan, se ríen, se comparten. Pero cuando llegan a su verdadera realidad, se chocan con quienes son. ¿Quiénes son? Gente que están viviendo una vida frustrada. Gente que el enemigo lo golpeó. Porque la Biblia dice que Satanás vino a hurtar a matar y a destruir. Y tanto por mi condición, porque yo sé lo que es estar cautivo. Yo sé lo que es estar atado. Yo sé lo que se siente alguien que está atado. La gente me critica. Nadie conoce a todo lo que yo lucho a diario, porque a veces yo le he renunciado a Dios. Yo a veces le he entregado su ministerio a Dios. Le digo, yo no voy a predicar. Porque tú me dices, vaya a donde yo te envíe. Yo voy a los lugares. Porque yo no solamente predico en dicotecas. Yo predico a donde hay un homosexual, donde hay una prostituta. Donde hay gente que no están en el camino correcto del Señor. Yo voy donde quiera que a mí me inviten. Si yo tengo que ir a una iglesia católica, yo predico en la iglesia católica. Yo predico en la iglesia de los mormones. Yo predico en la iglesia adventista. Yo predico donde a mí me envíen. ¿Por qué? Porque él dijo, ir por todo el mundo y predicate el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Más el que no creyere, será condenado. Una pregunta, Patol. Julio. ¿Cuántas personas se han convertido o se han reconciliado, que se apartaron? Y usted lo ha encontrado en la discoteca. Que han dicho, yo soy apartado, quiero que ore por mí, quiero que volver al Señor. ¿Te has encontrado en la discoteca con personas así? Me acaba de hacer una pregunta que es muy fuerte. Porque ayer, precisamente, me pasó esto. Estaba en un lugar, y en ese lugar donde yo estaba, una joven salió llorando. Y cuando yo prediqué y terminé, yo la abracé. Y ella me dijo, Pastor, yo tengo tres años que me descarrié. Y yo estoy en este lugar. El enemigo me trajo este lugar. Dejé mi familia, dejé mi tierra, dejé mi parentela. Y yo sé que cuando Dios me manda a un lugar a predicar, no me manda por mandarme. El Señor me manda con una asignación, me manda con una promesa. Porque yo he visto cientos de jóvenes entregarle su vida a Cristo llorando. Yo he tenido que agarrar joven, como me pasó en una discoteca, de una joven que tenía tres días que se había descarriado. Y se fue a una discoteca, y yo comencé a predicar. Y cuando comencé a predicar en ese lugar, el Señor me dijo a mí, que la gente cree que yo estoy loco. Algo me dijo, entra a la discoteca, porque hay alguien que me pertenece. Pero, ¿por qué yo camino en esta locura? Porque a mí me pasó eso. Cuando yo me entregue a Cristo, yo me iba a quitar la vida. Y cuando me iba a quitar la vida, a siete casas del nightclub, había una evangélica orando. Y esta evangélica, gloria a Dios. Gloria a Dios Santo. Gloria a Dios. Es que alguien lo hizo por mí. Alguien entró a un nightclub a buscar a Julio César. Yo estoy dando por gracia, porque por gracia yo he recibido. Amado, yo entré a un nightclub, yo entro a los nightclub, a los protíbulos, cuando yo estaba cautivo allí, una sierva de Dios entró a aquel lugar. Y una sierva me predicó el evangelio y me habló que Dios me amaba. Yo me iba a ahorcar. Yo me iba a quitar la vida. Y esa sierva entró a ese lugar para hablarme del amor de Jesús. Entonces, yo me siento como con un compromiso, porque yo hice un compromiso con Dios. Yo hice un compromiso con el Señor. Y yo le dije, cuando esa mujer oró por mí en su casa, yo le dije, si tú me cambias y me sanas, yo voy a ir a todo el mundo. Y le voy a decir que tú me cambiaste, que tú me libertaste. Yo tengo un compromiso con Dios de predicarle a los cautivos. Y por eso que cuando yo voy a los lugares y la gente recibe a Cristo, a veces me gozo, pero tal vez me siento con dolor. ¿Por qué con dolor? Porque a veces muchos me dicen, no me deje aquí. Ayúdame. Sácame de este lugar. Yo no quiero estar aquí. Yo quiero que tú me transformes. Y no tengo donde llevarlo a veces, porque no lo puedo traer a mi casa. Entonces, yo le oro a Dios que me dé la oportunidad de poder abrir la fundación de nuevo. Son cientos de casos que veo a diario de jóvenes que me dicen, no me deje aquí. Yo quiero que tú me ayudes. Yo quiero que tú me cambies. Me escriben a diario que quieren ser libres. Pero cuando yo le entregué mi corazón a Cristo, el Señor comenzó a trabajarme, a trabajarme, a moldearme. Porque no es lo mismo, gloria a Dios, hablar de libertad sin estar cautivo. Pastor Julio, ¿le han puesto impedimentos cuando usted llega en esa redada? Dueño de discoteca, ¿ha impedido que usted pueda hacer esa acción? Bueno, la gloria de Dios. Yo tengo, voy a cumplir 20 años de ser cristiano, casi. Y la gloria de Dios a todos los lugares que Dios me envía, me da victoria. Tengo algo de Dios que cuando Él me envía un lugar, cuando yo abro mi boca, todo el territorio queda sujeto bajo el sonido de mi voz. Comienzo porque voy dirigido por Dios. Yo le dije a Dios que yo no me quiero mover si Él no es que me mueva. Yo he tenido que dejar muchas cosas por amor a Dios. A mí me han dicho que deje a Dios, que qué tanto yo le predico a lo homosexual. A mi misma familia. Yo he sido atacado por mi familia, que me dice, porque yo hago un campamento todos los años, que nadie lo hace. Yo recojo las prostitutas, los homosexuales, las lesbianas, y lo abrazo, y lo hago sentir como que ellos son importantes para Dios. Entonces, yo me siento tan identificado con esa gente porque yo estuve ahí. Yo estuve cautivo, yo sé lo que es estar ahí. Por eso yo hablo con tanta prudencia. Cuando yo iba a la discoteca, esos son demonios que caen por tierra. Esos son una demoniaquera. La gloria de Dios desciende, comienzo a pernicar con una autoridad. Que cuando yo veo los videos, yo mismo ni entiendo. Yo no entiendo porque no soy yo. La gente dice que yo me transformo porque el poder de Dios es real. El poder de Dios es tan real. Cuando hay una vida que está en la mano de Dios. La gloria de Dios, Dios me ha dado victoria a todos los lugares que yo he ido. Y yo no entro solo. No entro solo. Cuando usted me ve en una discoteca, yo no entro solo. Dios entra conmigo y manda a sus ángeles. Antes de yo llegar a cualquier prostíbulo, a cualquier discoteca, ya hay ángeles que entran ahí. Ayer estaba en Asua y cuando llegué al lugar, al prostíbulo, cuando llego a ese lugar, todas las mujeres que estaban ahí salían de las habitaciones y todo el mundo quería que llorara por ellos. ¿Por qué? Porque estaban cautivas. Está bien. ¿Cómo yo no voy ahí a predicarle? Si yo no voy, ¿quién le va a ir a predicar? Si yo no le predico, ¿quién le va a predicar? La Biblia dice ir por todo el mundo y predicar del Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. El Espíritu de Dios le está diciendo, porque yo le voy a decir algo, amado, yo fui víctima de la religión. Cuando Dios me liberta, yo fui como algunos cinco años cautivo por la religión. A mí me dijeron, Emma, que si yo me acercaba cerca de un homosexual, me ponían disciplina. ¿Por qué me ponían disciplina? Porque decían que yo no me le podía acercar a ellos, porque ellos me iban a contaminar a mí. O sea, yo entiendo que, ¿cómo ellos van a ser libres si no hay quien le predique? Si no hay quien le hable del Señor. Se necesitan los Josué y los Calés que prediquen a tiempo y fuera de tiempo. Mi alma adora a Dios. Cada vez que yo entro a una discoteca, cada vez que yo entro a un prostíbulo, cada vez que Dios me manda un lugar, debo el respaldo de Dios porque no entro yo. Yo no quiero ir a ese lugar. Es Dios el que me entra allí, porque Él sabe que hay alguien que tiene necesidad de Dios. Hay alguien que tiene una necesidad que quiere ser libre. Cuando yo voy a los lugares, hay mucha gente que quiere quitarse la vida, que quiere matarse. Y Dios me manda como respuesta a la oración de que una prostituta, una lesbiana, un atracador estaba haciendo. Señor, si tú no me respondes, me voy a matar. Y Dios manda el loco, el muchacho mandado de él. Yo conozco a Dios. Aunque muchos no lo entiendan, Dios me pone a hacer cosas que ni yo mismo le entiendo. Y yo no lo cuestiono, yo simplemente obedezco a Dios. ¿Usted cree que es justo hacer un campamento y llevar a todos esos homosexuales y servilo como príncipe? Vestido de mujer, con faldita corta, el cabello en la cintura, con el pelo largo. Vestido de mujer y yo no le acepto a nadie que me lo maltrate. No le acepto a nadie que lo hiera. ¿Tú sabes por qué? Porque yo un día estuve ahí. Yo un día estuve cautivo. Y él tuvo misericordia de mi, si él la tuvo conmigo, porque yo no la puedo tener con ellos. Lo que pasa es que hay muchos que te quieren poner un yugo de esclavitud que ni ellos mismos lo llevan. Te quieren poner un yugo que ellos no lo pueden llevar, pero quieren que tú lo lleves porque ellos aprendieron así. No es lo mismo que tú seas formado así o que Dios te llame a hacer otra cosa. Porque cuando Dios es el que te llama y él es tu cobertura, él nunca te va a dejar vergüenza. Y eso es lo que ha hecho Dios. Cada vez que Dios me manda a una discoteca, a un nightclub, a un prostíbulo, a donde están los cautivos, él siempre va primero y él me respalda. Una pregunta, pastor. ¿Te ha topado con algún hijo de pastor descarriado en discoteca que te ha dicho, mira, yo soy hijo de pastor y estoy descarriado? Bastante, 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 que hijo de ministro, de hombre de Dios, que llegan a ese lugar y llegan porque están siendo cautivos. Pero quiero hablar aquí y me quiero detener un poco aquí, que esto es una pregunta muy importante. Hijo de pastores, gracias a Dios que esos se han ido al mundo y se han descarriado. ¿Por qué tú dices gracias a Dios? Porque al menos Dios puede restaurarlo. ¿Pero qué vamos a hacer con lo que están cantando en los púlpitos tapados? ¿Qué vamos a hacer con los jóvenes que están luchando con su identidad y están en un altar adorando a Dios? Pero tienen miedo sentarse, están tocando piano, están tocando guitarra, pero tienen una vida porque están siendo atacados con un espíritu interior que no se lo pueden decir a la diaconisa, no se lo pueden decir al líder porque lo van a tirar para adelante. Porque, gloria a Dios, no tienen miedo de acercarse al líder. Yo he tenido cientos de casos que me dicen, pastor, anoche me acosté con un joven y llegué el domingo a la iglesia y me preguntaron, me metió una presión que por qué yo no iba a subir a cantar y tuve que subir a cantar porque me sentía mal. Entonces, es necesario que nos abramos ya, porque la religión dice, no, hay que meterle 20 años de disciplina. Es mejor que tú lo restaures con espíritu de mansedumbre y te lo ganes. ¿Tú sabes por qué? Y te voy a contestar la pregunta que me hiciste. ¿Te ha contactado con un hijo de pastores, con un hijo de ministros? Claro que sí, bastante. ¿Pero tú sabes por qué ellos se descarriaron? Porque no hubo alguien que tuviera la maternidad o la paternidad genuina que lo sentara y le decía, vamos a restaurarte. Fallate, yo sé que fallate, pero este no es el final. Lo que pasa es que lo condenan. ¿Y tú sabes lo que le hace? Le meten 30 años de disciplina. Y él dice, bueno, pues yo me voy para el mundo. Me voy para el mundo y se desacatan y hacen de todo. Y después están los ministros llorando, oren por mi hijo. Pero ¿por qué lo avergonzaste públicamente? Y no lo sentaste y le dijiste, mira, cuéntame la verdad. Porque no tienen confianza. Amén. ¿Te puedo hacer una pregunta fuerte? Cuéntame la pregunta fuerte acerca de un joven que ministró por mucho tiempo nuestras iglesias con sus canciones, su adoración, J.A. Te metiste en un lío. Te acaba de meter en un lío. Y a mí no me importa que me maten ahora mismo a la iglesia. Que me condenen el pueblo evangélico. Pero si yo había sido el pastor de J.A., él no había estado allí. Él no había estado allí. Si Julio César Santana había sido el pastor de J.A., él no había estado allí. ¿Tú sabes por qué? Porque a él lo que le faltó fue paternidad. ¿Tú sabes por qué? Porque se enfocaron más en su talento que en el yota, que tenía una personalidad como hijo de Dios. A veces nos enfocamos más en el producto que pueda dar la producción que carga el hombre que el Dios que da la producción. Muchas veces, si Julio César Santana se encarga de alimentar el don, el don algún día me va a soltar. Pero si yo no alimento mi testigo interior, el testigo interior se va a apartar. Y cuando se vaya el don, solamente va a quedar el cascarón. Y no voy a dejar un legado. Simplemente cambié de escenario. Julio César Santana estuvo ministrando, estuvo predicando, estuvo en esto. Pero solamente cambió de escenario. Porque cuando yo estaba en el mundo, yo era lo que me prostituía. Y entonces aquí en la iglesia predicaba, 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 predicaba. Y mi testigo interior, ¿para cuándo? Si yo hubiera sido el pastor de Yota, yo le digo, está bien, fallaste, pero vamos a levantarte. Tal vez se dieron cuenta de la situación y lo mataron. Y el diablo le dijo, para que le dé gusto a la iglesia, declarate gay. Porque al menos, Yota se declaró. Pero es lo que están ocultos. Se encargan más del producto que tienen en la mano. Se encargan más del producto que del que carga el producto. Cuando nos encargamos del producto, el producto va a dar mucha producción, pero al final se va a deslizar. Pero cuando tú te encargas del vaso que carga, por eso es que el Señor dice, no descuiden el templo. Porque el que descuide el templo va a ser destruido. Por eso es que no podemos descuidarnos del templo. Tenemos que cuidar el templo. Entonces la gente se enfocó en el don, en el don, en el don, en el don, mientras él se estaba deslizando de lo que era el Yota interior. Porque el que lo conoce, sabe que él tenía una condición desde niño. Que él tenía un problema. ¿Por qué no se le trabajó el problema? Porque nunca se le dio carácter al problema, sino al producto que cargaba, el que tenía el problema. Sí. Yo no sé ni lo que dije, Dios mío, Padre. Lo que el muchacho estaba dando era algo que estaba bendiciendo. Y nos enfocamos en las canciones. Las canciones son de Dios. Y ahora mismo yo la canto, la canto, la requete canto y me va a ministrar. Porque es palabra de Dios. Pero nadie sabía con lo que pasaba Yota. Y tal vez no tenía la capacidad de decírselo al líder. Porque tal vez los líderes lo tiraban para adelante. Yo le digo a mis hijos espirituales, lo siento. Y le digo, tú estás luchando con una condición. Tú estás luchando con algo que tú estás pasando. Siéntate conmigo. Dime, sí, pastor. Estoy teniendo luchas con hombres. Porque yo te voy a ayudar. Julio César Santana. Esa pregunta te la voy a tirar para que tú me la hagas. Julio César Santana tiene batalla de hombres. Julio César Santana tiene batalla de hombres. La Biblia dice que los espíritus que salieron de tu cuerpo se levantan de tiempo en tiempo. Si la casa está fundamentada sobre la roca, ellos se van. Gloria al Señor. Pero si está fundamentada sobre la arena, por eso yo tengo que mantenerme siempre con todas las brechas cerradas. ¿Por qué? Porque yo no sé en el momento que va a venir el ladrón. Si yo tengo una puerta abierta, él puede entrar. ¡Maco, mazama! Siento a Dios en esta hora. Por eso es que yo no me puedo descuidar. Y Marta, que muchos saben que Marta es como mi mamá. Marta siempre me dice, ahí está Julio César mareando a Dios. No es que estoy mareando a Dios, es que si me descuido voy a volver a hacer Nicole. Y yo tengo un testigo interior, un testigo, un enemigo que me anda buscando a carta blanca. Y yo no me puedo descuidar, yo te voy a decir algo. Cuando yo te vuelva, porque él va a volver. Que se prepara el evangélico para que sea el tablazo que él va a hablar. Porque todo el que se va al mundo, no se va porque quiso, dice, se va por un dolor. Se va porque fue golpeado. Y lo grande del caso es que no fue golpeado por uno de afuera, por los mismos hermanos de adentro. O sea, ¿cuánta gente han querido ver mi caída? Pero no la van a ver, porque yo me mantengo buscando. Yo me mantengo envuerto. Yo me mantengo ocupado. Yo me mantengo haciendo vigilia. Gloria a Dios. El espíritu de pedofilia. Gloria al Señor. El mismo pueblo lo mata. Gloria al Señor. El mismo pueblo lo destruye. El mismo pueblo acaba. Gloria a Dios con la gente. Iglesia. Dios mío. Gloria a Dios desde niño. Gloria a Dios. Tal vez yo está pasando por una condición que yo, ahualá, que yo está a ver este video. Yo está a. Gloria a Dios. Aquí hay un pastor que sabe lo que tú estás sintiendo. Amá. Aquí hay un pastor que sabe lo que está cautivo. Tú sabes, Gloria a Dios, porque tal vez tú estás pasando por eso. Porque yo no estuve cerca de ti. Porque si yo estuviera cerca de ti, yo no te voy a condenar. Porque lo que tú estás haciendo está mal. Porque yo no te voy a apoyar y que tú lo estás haciendo bien. Tú te endemoniado. Porque tú le abriste brecha. Porque se encargaron de darle producción y cuidar el producto. Pero de cuidado al que cargaba el producto. Y al final el diablo te hizo un lío. Pero yo te voy a decir algo. El hombre te puede juzgar. Pero Dios no te va a juzgar. Así como tú estás, tú clamas a Dios y Él te va a responder porque tú eres creación de Él. Pastor, una pregunta. Tenemos muchos ministros rescatados de la homosexualidad que tocan, que predican, que adoran. ¿Dónde ha radicado la victoria de Julio César Santana cuando esos espíritus tocan su carne? Coge propósito, ayuno. Arrojen un poco de luz sobre eso. ¿Dónde? Repítamelo de nuevo. ¿Dónde ha radicado la victoria de Julio César Santana cuando esos espíritus vienen y le quieren devoltear la carne? En reconocer que si me descuido puedo caer. Porque la Biblia dice, mire el que esté firme, mire el que no caiga. Lo único que yo he sabido reconocer cuando siento mi ataque. Cuando yo siento mi ataque, que el diablo me dice, busca a tu nombre, fallale a Dios. Porque fue Cristo que dejó eso ahí. Que los espíritus que salieron de mi cuerpo se iban a levantar de tiempo en tiempo. Iban a acechar a casa. A veces había una brechita, pero yo entraba y buscaba a este espíritu más y debaratame. Entonces cuando yo siento esos ataques, porque ellos van a venir de tiempo en tiempo. Cuando yo siento esos ataques, yo me mando corriendo abajo de sus alas. Y le digo, yo estoy aquí, papá. Pero yo estoy en carne. Y tú sabes que esta carne es peligrosa. Si tú no me das la victoria y me ayudas, yo puedo deslizar. Yo no quiero caer. Julio César Santana no te quiere fallar. Siento ataque, siento guerra, siento la carne revoltear. Pero la Biblia dice que este género sale con ayuno y oración. Tú quieres que te conteste la palabra. Tú sabes lo único que me ha dado victoria. Que yo he reconocido que sin ayuneta, rodilleta y siliceta, yo no soy nadie. Si yo me descuido de la ayuneta, rodilleta y siliceta, voy a volver a hacer Nicole. Porque la gente cree que si yo me descarro, voy a volver a decir que hasta en la calle. No, no, no. Yo voy a volver a hacer Nicole porque Nicole me anda acechando. Porque los cuerpos que andan buscando, no han conseguido uno como el que ellos me tenían. Y ellos dicen que quieren su cuerpo. De a donde salieron. Entonces no me puedo descuidar. Esta pregunta la estoy formulando aquí para poder realizarla, que yo sé que será una pregunta de muchas bendiciones. Si usted, el pastor, yéndose a la vida de Jota A, siendo él, y usted que viene con una condición como la que él está viviendo, fuera del escenario, ¿qué pensaría él? Vamos a hacer como una película, usted viviendo la vida que él vivió, cantando, subiéndose al escenario, sintiendo los aplausos, la ovación y luego en el secreto. Dios mío, dígame. Lo que pasa es que a veces, mira, yo no te voy a contar una cosa por la otra. Yo he sabido en momentos sentirme triste y solo. Y cuando vienen esos momentos de que salgo de una victoria, donde Dios me usa, donde la gente es libre, donde la gloria de Dios cae, cuando vengo de una campaña, yo reconozco que solamente yo soy un vaso. Solamente reconozco que la gloria no es mía, la gloria es de Él. Y me voy donde Dios y le digo, Señor, ayúdame a no deslizarme. Ayúdame a no caer. Porque también hay mucha gente que se enfocan en lo que es lo material. Y lo material, y no importa que tú peques, bueno, es un don que Dios te dio, sigue fluyendo. Lo que pasa es que tal vez él vivió una vida que tal vez la gente, tenía gente al lado de él que no le reprendían el pecado. Yo tengo un par de hijos míos espirituales que cuando yo lo siento raro le digo, varón, vamos para el monte, que a ti se te están saliendo tres tocones. Hay unos espíritus que quieren atacarte. Y yo he sido atacado de la forma que usted no se imagina. Yo he tenido que dejar muchas cosas, por Dios. Y he sido golpeado y he sido lacerado en el campo de batalla. Yo he sido lacerado. El enemigo ha intentado matarme, me ha tirado por todos lados. Y la victoria que Dios me ha dado es porque yo he sabido reconocer que sin Cristo Jesús, Julio César no tiene identidad. Una pregunta. Julio César, cuando usted sube a los escenarios, ya que usted tiene el espíritu de Dios y tiene discernimiento de saber cuándo un espíritu de lo que lo poseía usted puede estar en una persona. Usted se ha encontrado en altares de adoración, gente adorando. ¿Qué usted puede decir? Esa está rara, aunque esté cantando. Él está raro, aunque está cantando. Mira, esos espíritus pueden venir con saco y colbata y a mí no se me enconden. ¿Tú sabes por qué? Porque duró 20 años en mi vida. A los 20 años el Señor me hizo libre. ¿Y cómo tú no vas a conocer a alguien que duró contigo 20 años? Tú lo vas a identificar donde quiera que tú lo veas. Porque tú lo conociste, tú conoces su olor, tú sabes dónde le está. Porque duró contigo 20 años. ¿Cuándo usted lo mira, usted ve ese miedo en ellos? No, es que ellos mismos saben que es para afuera que van. Muchos me han dicho que yo te tengo miedo, tú eres raro. Porque yo le digo esas cosas a ellos y yo le digo, tú estás raro. En la vida de ellos, no dale espíritu. Un ejemplo, cuando usted llega, que ellos saben, este hombre fue recatado de aquí. Yo estoy peleando con una condición. Usted ve como esta gente, porque hay gente que falsean, que no te quieren mirar a los ojos. ¿Le ha pasado eso? No, porque Dios me ha dado unas estrategias diferentes. Yo no soy de los pastores que lo golpean, ni que lo va a diablo. Si veo un espíritu y que demonio ve esto, demonio no sale de él. No, yo me acerco con amor y el amor echa afuera el temor. Y cuando lo abrazo, le digo, yo sé por lo que está pasando en los oídos. Yo sé por lo que tú estás luchando. Y si se me quebró, ya yo sé que el Padre está hablando. ¿Por qué? Porque yo puedo discernir cuando Dios me da las estrategias para saber de qué forma le voy a entrar. Porque no es lo mismo que tú le entres a alguien que está cerrado, a alguien que está sensible a que la presencia de Dios los restaure. Porque yo les voy a decir algo. Hay muchos que están siendo atacados por esos espíritus, que cuando yo llego, muchos se enconden. Pero hay otros que no se me pueden enconder porque el Espíritu de Dios los saca a la luz. Y yo quiero decirle a esos jóvenes que están luchando ahí, que están dentro de la iglesia, que están luchando con el espíritu del infierno, que lo han querido tener cautivo. Tú no eres lo que el infierno dice que tú eres. Tú eres lo que Dios está diciendo que tú eres. Así que yo te bendigo. Y declaro cielos abiertos. No importa lo que el enemigo diga de ti. Dios te está diciendo que Él es Dios. Y yo bendigo tu vida en esta hora por el poder de la palabra. U-R-A-B-A-S-A-M-A. Y yo reprendo... Reprendo todo un ataque del infierno porque hay muchos jóvenes que han querido quitarse la vida. Que están ahí, que están como J-A, porque J-A intentó quitarse la vida. Porque el diablo lo tuvo cautivo y quiso destruirlo, Dios mío. Yo no sé dónde va para esto. Pero te quiero dejar con esta palabra. Dios tiene la capacidad de darte victoria donde otros están viendo derrota. Dios tiene la capacidad de darte victoria donde otros están viendo derrota.